Hola mis muñecas, bienvenidas. Hoy les tengo un video tutorial de primeras impresiones donde creo este look que tengo ahora solamente utilizando productos de farmacia o productos económicos que sean fáciles para nosotras poder conseguir. También es más o menos como que un video de primeras impresiones ya que varios de los productos los estoy utilizando por primera vez y por supuesto les dejo saber si es un producto nuevo o si es algo que ya yo he utilizado. Si quieren ver como yo creé este look que por cierto está bastante dramático y a mi me fascinó como quedó, entonces quédense aquí conmigo. Voy a iniciar con este primer de Jaws Beauty que es el Hydrating Primer. No huele a nada, se siente como si fuera un hidratante. ¿Qué dice aquí? Dice que es paraben free, oil free, o sea que no tiene ni paraben, no sé si así se dice, ni aceites o grasa. El primer ingrediente es agua, tiene extracto de flores, tiene extracto de... Próximo para la ceja voy a estar utilizando el Precision Brow Pencil de Jaws Beauty y en la tonalidad medium creo que es. Ya le hice una reseña de este producto, como una primera impresión de los productos de esa compañía y la verdad es que me han impresionado mucho, en especial este lapicito. Vamos a hacerla rapidito. Ay, 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 tengo brillo por todos lados. Todavía en esta mes y eso que yo limpie para hacer vacuum, ustedes no saben. Pero bueno, vamos a darle rapidito a este paso porque ustedes están cansados de verme hacer las cejas. Para sellarlas en su lugar voy a estar utilizando el NYX Tinted Brow Mascara en la tonalidad, creo que es medium o brunette. Y de verdad que me gusta mucho porque siento como que termina el trabajo de rellenar las cejas. Voy a estar utilizando este corrector de Sephora que es el Bright Future como mi prebase para las sombras porque la verdad es que nunca he podido encontrar una prebase de sombras que me gusta en la farmacia. Ustedes tienen una favorita, una que les funciona bien, déjenme saber por favor para yo ir a gastar mi chelita y comprarla. La paletita de sombras que voy a estar utilizando hoy es esta de Koki que también la podemos conseguir en la farmacia y se llama la Artist Palette Peachy Queen. Y miren qué linda, qué belleza está esa paletita. Tiene tonalidades bien bellas. Así que vamos a ver qué logramos con la paleta hoy. Voy a tratar de utilizar brochas que sean más accesibles y que sean de farmacia posiblemente y más económicas. Esta es de Real Techniques y el nombre se le quitó por supuesto. Voy a tomar esa tonalidad que está acá, aplicándolo como a toques. Primero en la B externa. Después ya en la parte interna del ojo. Esa sombra tiene un poquitito de fallout. Téganla en consideración. La pigmentación sí me gusta bastante. Está muy buena, muy buena por el precio. Y luego ya vamos a conectarla aquí con lo poco que me queda en la brochita. Ahora con esta brocha también de Real Techniques que es la Dual Fiber Eye Brush voy a tomar un poquito más de esa misma tonalidad y voy a empezar a difuminar los alrededores. La mayoría de los movimientos que estoy haciendo son como en circulitos y con la presión bien ligera. Voy a tomar un poquito de esta tonalidad que está acá, que es más como naranjita y voy a llevarlo más hacia arriba para que sea nuestro color principal de transición. Miren que lo estoy llevando bien cerca acá como de la nariz, difuminando todo hasta aquí adentro. Con esta brocha de Echo Tools que no tiene nombre pero sé que la pueden conseguir en la farmacia voy a tomar un poquito de esta que está acá para intensificar un poquitito más la parte exterior e interior del párpado, subiendo también un poquito como la cuenca. Definitivamente esta brochita funciona muy bien. Yo siempre usaba esa de Echo Tools antes, lo que pasa es que se me han perdido varias, pero... Ahora voy a tomar esta brochita limpia que es de Morphe y Jaclyn Hale. Yo sé que no la podemos encontrar en la farmacia, pero sí están en Ulta. No sé si es la misma, pero sé que Morphe está en Ulta y Morphe es súper económico. La verdad es que una brochita así como esta de difuminar te va a valer como... 3, 4 dólares máximo, así que voy a utilizar esta limpia para... simplemente... como cazar esos colores, difuminarlo bien, que se vea bien... la degradación de colores. Ahora voy a tomar un poquito del mismo corrector que utilicé desde fuera y voy a limpiar el centro, como a cortar el centro. Así que lo aplicamos ahí primero y voy a tomar la misma brochita de Real Techniques que utilicé para cortar ese centro ahí. Entonces ya ahí tengo la forma que quiero y vamos a hacer un ojo a la vez y estoy tratando de no abrir los ojos para que no se me arruinen la cuenca. Ahora voy a tomar esta sombra metálica suelta que es como un pigmento de Koki Cosmetics que tiene arriba como si fuera la prebase y abajo entonces tenemos un pigmento suelto. En realidad no necesito la prebase porque ya tengo corrector, pero vamos a usarla. Le voy a dar unos toquecitos ahí con los dedos. Yo voy a tomar esta brochita de Morphe que es la JH41 y con esta voy a aplicar el pigmento. Y ni siquiera he mojado la brochita, así que estoy segura que si mojamos la brochita se va a ver más metálica todavía. Ahora con una brochita pequeñita, bien precisa, esta es de Morphe, voy a tomar nuevamente esta tonalidad que está acá y voy a básicamente como aplicarla aquí arriba como si fuera una línea, como si fuera para cortar la cuenca. Y después voy a difuminar hacia abajo, hacia el pigmento y voy a hacer eso en todos los alrededores. Yo sé que no estamos acostumbrados a dejar líneas bien marcadas, pero esta vez sí la queremos bien marcada. Y ahora voy a tomar un poquito de este Glitter Glue de Glitter Injections, que no es de farmacia. Lo voy a aplicar aquí abajo, por cierto. Solo abajo. Glitter Injections no es de farmacia, pero es una compañía, lo que se llama Indie, que es una compañía pequeñita y es económico y lo puedes conseguir online. Y ahora voy a tomar este glitter también de Glitter Injections, que se llama Spice Me Up Beauty. Lo vamos a compactar acá. Bueno, eso tengo por ahora. Me voy a hacer el otro ojo y ya regreso. Ahora voy a delinear con este delineador de Essence, que es el Extra Long Lasting. Nunca lo he usado, pero sí he utilizado varios productos de Essence y me han sorprendido. Así que vamos a hacer el delineado. Vamos a ver este qué tal. Wow, 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 wow. De verdad que me impresionó mucho. Fue súper fácil de hacerme la línea. No me la miren, que tengo una como que más alta que otra, pero de que fue fácil de hacerlo fue súper fácil. Así que la verdad es que creo que encontré un delineador favorito. Hay que seguir probándolo, pero por ahora se ve muy bien. Ahora vamos a aplicarnos un poco de máscara. Y la máscara que me voy a poner también es de Koki y es la Volume Plus Length Mascara. Ya la he utilizado. Y les puedo decir que es buena, no te la hace súper larga, ni es tampoco súper muchísimo volumen, pero es bonita. Apliqué la pestaña postiza fuera de cámara. Aquí tengo las de House of Lashes and Boudoir, creo que se llama Boudoir, el estilo. Ahora voy a venir con este. Yo sé que ya no aplicamos un primer, pero quiero probar este también, que es de Joa, que es un Glow Activator. Tiene como destellitos dorados, como de brillito. Oye, esto se siente. La textura se siente como más de silicón y como si fuera como un aceitito. Yo no lo mení ni nada, pero bueno, se ve bien hasta ahora. Para la base me voy a aplicar esta BB Cream también de Joa, que se llama Truly Yours BB Radiant Beauty Balm. La verdad es que se ve clarita. Dice que es la tonalidad medium light. Yo no sé qué tal. Uy, muy blanca. Uy, sí, súper blanca. Lamentablemente solo tienen cuatro tonalidades. A mí es una BB Cream. La BB Cream usualmente no viene en muchas, pero cuatro. Tienen medium, tienen light, tienen medium light y tienen deep. Yo creo que yo hubiese sido la medium, no la medium light. Ellos me mandaron la, well, light, medium. Yo probablemente era medium regular o hasta deep. Lo que voy a hacer es que la voy a estar mezclando con mi Infallible Pro Glow de L'Oreal, que es una de mis favoritas. Wow, todavía se siente muy blanca. Vamos a ver, espero que se oxide un poquito porque la BB Cream tiene que oxidarse y como que adaptarse más a tu tono de piel. Creo que me va a funcionar la tonalidad. Se está como que oxidando un poquito y integrándose más como a mi tono de piel, a mi calidez de mi piel. Así que creo que va a funcionar. Se ve súper ligera, estoy segura que es súper ligera porque es una BB Cream. En este caso que la mezclé con mi L'Oreal Pro Glow, todavía se ve una cobertura ligera, no se ve súper cargada, pero me encanta la terminación. No está muy dewy, no está seca, se ve bien natural, me encanta. Y bueno, las ojeras como pueden ver están encendidas. Así que ahora voy a probar por primera vez el Pro Glow de LA Girl en la tonalidad Peach Corrector. Sí lo he usado anteriormente este producto, pero nunca en esta tonalidad. Y varias de ustedes me han preguntado que si es bueno para corregir. Y bueno, lo vamos a poner ahora a prueba. Yo he utilizado el Beige de ello, que también tiene ese subtono como salmón que funciona para corregir ojeras. Tiene bastante cobertura y es bastante salmón. Salmón, creo que sí va a funcionar. Ay, ya me puse aquí abajo, se me olvidó que ya me he puesto base. Ya para iluminar o ya como mi corrector regular voy a estar utilizando este corrector de ELF en la tonalidad Medium. En la cámara no se ve, pero está muy oscuro este corrector para la base. Si fuera con una base más oscura, se viene el contraste mejor. Voy a tener obligatoriamente que ponerme un poquito del de Sephora para aclararlo. Ok, eso creo que sí que funcionó. Vamos a sellar ahora con este Selfie Ready, que es un Loose Setting Powder también de Joas Beauty. Se ve bien por ahora, mira. No sé cómo va a quedar más tarde, pero ahora se ve bien. No me está resecando mucho el área debajo de los ojos. Rápidamente voy a terminar debajo de los ojos. Voy a estar utilizando esta bien cerca de las pestañas inferiores y para difuminar todo muy bien con esa. Así que lo voy a hacer un poquito rápido porque se me está alargando mucho el video. Ahora porque me di cuenta que tengo una Cushion Foundation aquí también de Joas Beauty que seguramente me iba a funcionar. Era en Natural Bait. Se quedó ya para otro video, eso lo vamos a probar más. Ahora para contornar vamos a probar esto de Pixie Beauty. No, Pixie Beppe. Y se llama el Multi Balm Sheer Sculpt. A ver qué tal. El color está chulo, está bien grisáceo, que es bueno para contornar. Es la primera vez que me lo pongo, espero que no me estoy aplicando demasiado. Para intensificarlo, déjame ver esta paleta. Aquí también de Joas Beauty tengo aquí esto y le prometo que este video no es patrocinado. Pero quería mostrarle las cosas nuevas que tenía que puedes conseguir en la farmacia. Se llama el Blush Bronze Palette Sunset. Es como un bronceador y se ve mate. Tenemos un rubor y aquí supongo que eso es como un iluminador. Vamos a probar con la misma brocha a ver si intensificamos un poquito. Esto que está bonito es como una base, pero sí siento como que necesitamos algo más. Así está bonito este. El bronce quedó bonito. Lo único que no me gusta es que cuando esos productos vienen así, como en degradación de colores, uno tiene que tener mucho cuidado porque puedes mezclar las tonalidades. Y siento como que sí puse un poquito de esta ahí sin querer. Pero ahora sí voy a ir con esa tonalidad. Se ve bonita ahí. Con esta brochita que es la 514 de Luxie, que es de Blush. Esta viene en una de mis bolsitas Etsy, pero la puedes conseguir en Macy's, que no es farmacia, pero son económicas, se lo prometo. Y sé que también en las páginas de ellos de internet. Pero sí está bien pigmentosa. Yo pensaba que me estaba aplicando un chin chin y miren, terminó un poquito potente, pero es tan linda. Y ya por último vamos a ver si esto me funciona como iluminador. No, este no me gustó como iluminador. Tengo otro producto aquí. Lo que voy a hacer es que voy a coger esta sombra, que es una sombra de Catrice. Que creo que sí, esta me va a funcionar como un iluminador. En la tonalidad, la V&Rose. Sí, esta definitivamente es una sombra, pero se ve bonita como iluminador. Voy a aplicar un poquito del spray, el Continuous Setting Mist de Morphe. Para que todo se vaya adquiriendo a la piel, porque sentía como que tenía un poquito mucho de polvo. Ustedes saben que yo tengo piel seca. Voy a probar este de Joa, que es el What Not, en la tonalidad Candy Apple. Este es rojo. Ay no, es rojo, rojo. Está lindo, pero yo no sé. Déjame ver. Ok, me voy a atrever, me voy a atrever. Me voy a poner rojo. Yo casi nunca me pongo rojo. Vamos a ver qué tal. Oh wow, qué lindo. Está lindo, pero no sé, tengo miedo. Se siente chulísimo. Huele rico. Me encanta el aplicador. Está bello, de verdad que me fascinó. Pero no para lo que yo buscaba hoy. Así que lo voy a remover y voy a venir con otro. La verdad es que iluminar el lagrimal hace una diferencia al maquillaje. Miren qué lindo se ve. Y ya mis amores, con esto finalizamos el look con productos solamente de farmacia y productos económicos. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides darme deditos para arriba al video de suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Y por favor ve y visítame a mis redes sociales. Estoy súper activa en Instagram, siempre. Estoy también en Facebook, en Twitter y en Snapchat. Todo bajo Glam. Bye, Penela. Nos vemos por allá. Mil besos. Bye. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.